Si sois fans del género RPG, es bastante probable que el anuncio de Crystales durante el pasado E3 2019 llamase poderosamente vuestra atención. Al fin y al cabo, sus responsables, los colombianos Dreams Incorporated y Seek, lo definen como una carta de amor al género JRPG, inspirado en títulos como Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Super Mario RPG y Valkyrie Profile, pero también clásicos modernos como Bravely Default o Persona 5. Si a esto le sumamos un precioso estilo artístico con gráficos 2D dibujados a mano, no es de extrañar que Crystales se convirtiese en el gran tapado de la última edición de la feria. Y ahora, un año después de su presentación, hemos tenido la oportunidad de ver el juego en movimiento y hablar con sus responsables en una charla online, porque las circunstancias actuales nos afectan a todos. Y hemos salido muy sorprendidos. Puede que no fuese el gran tapado del E3, sino de este año. ¿Es Crystales la gran sorpresa RPG de 2020? Lo primero que llama la atención es que todas las inspiraciones, todos esos grandes clásicos del JRPG, están en Crystales de una forma u otra. Los combates por turnos propios de Final Fantasy VI, los comandos de reacción con sabor a Super Mario RPG, la interfaz de Persona 5, la banda sonora cañera y pegadiza de Bravely Default, las conversaciones de campamento de Chrono Trigger... Sin embargo, y pese al batiburrillo de grandes ideas, Crystales también tiene mucha personalidad, gracias a la forma en que se utilizan las mecánicas temporales. Desde luego fue lo que más nos impresionó en esta demostración del juego. Como decimos, los combates se desarrollan por turnos. Tenemos ataques básicos, defensa, diferentes habilidades, efectos de estado y una barra que muestra el orden en el que actúan los personajes y enemigos a lo largo de la batalla. Hasta ahí lo normal, nada que no hayamos visto antes. Pero Crisbell, protagonista de Crystales, es una maga del tiempo y posee poderes que le permiten alterar sus leyes. Por ejemplo, puede mandar al pasado a los enemigos del lado izquierdo de la pantalla y al futuro a los que se encuentran en el lado derecho. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Si nos enfrentamos a una hojauría de lobos y los mandamos al pasado se convertirán en unos cachorros disminuyendo enormemente sus estadísticas. Es un pequeño ejemplo, pero os hacéis una idea de por dónde van los tiros. Sin embargo, es una mecánica que debemos usar con sabiduría pues de lo contrario se puede volver en nuestra contra. Si, por ejemplo, mandamos al pasado al caballero veterano recuperará toda la gloria y la fuerza de sus tiempos mozos. La cosa no acaba ahí y es que esta mecánica se puede combinar con las habilidades del resto de personajes. En esta demostración de Chris Tales, Chris Bell estaba acompañada por Christopher y Wilhelm. Este último destaca por sus habilidades para causar efectos alterados. ¿Y qué sucede si mandamos al futuro a un enemigo envenenado? Pues que el daño progresivo se aplica de golpe, causando grandes números. Como veis, es una mecánica de lo más interesante y con muchísimo potencial. Y en esta demo también pudimos ver que los jefes tienen artimañas para evitarla y usarla en su favor. En cuanto a los comandos de reacción, son muy parecidos a los vistos en Super Mario RPG y sus secuelas espirituales. Al pulsar el botón en el momento exacto cuando un ataque o hechizo conectan, conseguimos críticos o provocamos estados adicionales. Mientras que si lo pulsamos en el momento exacto cuando el enemigo ataca, podemos bloquear todo el daño, llegando incluso a resistir un ataque mortal con un punto de salud. Aunque hemos echado en falta algún tipo de pista visual para saber cuál es el momento de pulsar el botón. Como curiosidad, también se han incluido batallas que estamos destinados a perder, pero que con esfuerzo y mucho grindeo es posible ganar para obtener diferentes secuencias y recompensas. Algo que de nuevo está directamente inspirado por Chrono Trigger. El uso de las mecánicas temporales no se limita a los combates. También tienen un gran papel durante la exploración. Al movernos por las ciudades, en pantalla podemos observar las tres líneas temporales. A la izquierda el pasado, en el centro el presente y a la derecha el futuro. Y de nuevo, es una idea muy interesante y de enorme potencial. Para empezar, podemos echar un vistazo a las diferentes líneas para descubrir cosas como el pasado de un personaje o el estado de una ciudad en el futuro. Lo que puede servirnos para descubrir cómo continuar la historia principal o desbloquear nuevas secundarias. Y aunque Chris Bell y el grupo no pueden interactuar directamente con el pasado y el futuro, Matías, la rana que los acompaña, sí que puede hacerlo, siendo posible manejarlo para recoger objetos o hacer pequeños cambios. Eso sí, al viajar al pasado se transforma en un renacuajo, mientras que en el futuro está arrugado y necesita un bastón para desplazarse. Gran detalle. Lo más interesante es que Chris Tales también nos planteará decisiones que afectarán al destino de los lugares que visitamos y a veces de formas bastante curiosas. Por ejemplo, si decidimos salvar a un muchacho durante una misión secundaria, puede que el día de mañana se convierta en un experto en fontanería que ayude a evitar los problemas de inundación que afectan a una ciudad. De nuevo, es solo un ejemplo, y sus responsables han querido recalcar el gran número de posibilidades que podemos contemplar. Esto, por supuesto, significa que Chris Tales va a contar con diferentes finales, pero también que será un título muy rejugable. Nos contaron que su duración está ahora mismo en torno a las 20 horas, aunque creen que de aquí al lanzamiento va a aumentar. En cuanto al resto del desarrollo, Chris Tales sigue bebiendo de los clásicos. Tendremos un overworld para viajar entre diferentes localizaciones y han prometido que podremos usar vehículos. Y no sería un RPG como manda la tradición si no contase con sus buenas mazmorras, y en el caso de esta demostración pudimos ver dos diferentes. Lo más destacable en ambas era que incluían pequeños puzles, como alterar las corrientes de agua para animar el avance por su interior. Y no podemos irnos sin hablar de su estilo 2D dibujado a mano, aunque siendo honestos, las imágenes hablan por sí solas. Hay escenarios sencillamente preciosos, llenos de color y con un estilo que derrocha personalidad. Además, se nota que las animaciones de combate están muy cuidadas. Sus responsables nos contaban que una de las grandes inspiraciones para el estilo artístico son las películas de Disney. De hecho, el personaje de Chris Bell es la interpretación que sus artistas hicieron al preguntarse cómo sería una princesa Disney colombiana. Como veis, hemos salido realmente impresionados de esta toma de contacto con Chris Tales. A estas alturas, es difícil negar que a nivel visual va a ser un título realmente bonito de esos que atraen todas las miradas. Pero con sus ideas directamente extraídas de los grandes clásicos del JRPG y la originalidad de sus mecánicas temporales, podríamos estar ante la gran sorpresa de 2020. Ojalá poder usar los poderes de Chris Bell para plantarnos ya en noviembre.